Hola, hace poco Nora llegó a casa diciendo que tenía nueva receta preferida, espaguetis con queso azul. Me contó su elaboración y hemos decidido grabarla. Ahí la tenéis. Lo primero que hace es poner el agua a hervir. Después trocea el queso azul. Y lo pone en una sartén alta. Lo cubre con la nata líquida. Y la pone al fuego para que el queso se vaya deshaciendo a fuego lento. Cuando el agua rompe a hervir, añade los espaguetis. Lo remueve un poco para asegurarse que no se pegan. Y una vez escurridos, los mezcla con la salsa. Me extraña que le guste el queso azul, dado que tiene un sabor. Fuerte, pero la verdad es que es una elaboración que puede hacer cualquier chaval. Nora espera vuestros comentarios. Un abrazo, hasta luego.